Apuro Pedal, el canal del ciclismo Un saludo para todos los seguidores de Apuro Pedal Este mes de abril estamos cumpliendo dos años de estar al aire acompañando el ciclismo el deporte más importante que tiene nuestro país en cuanto a resultados refiere Quiero agradecerle a ustedes por todo el apoyo que hemos tenido la acogida, ha sido con mucho esfuerzo de estar en todas las competencias de llevar los videos, los resúmenes, las entrevistas para todos Aprovecho la oportunidad para agradecerle a las personas y a las empresas que nos han apoyado porque sin ellas no sería posible estar La Federación Colombiana de Ciclismo, las ligas de ciclismo de nuestro país además de Suárez, Ropa Deportiva, Rudy Project, Postobón, Autolarte HA Bicicletas con sus marcas GW y Scott y también a la familia Cruz Uribe en la ciudad de Medellín Recuerde seguir nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Muchas gracias